Nos encontramos en Chinchilla de Monte Aragón a altas horas de la noche después de un día que arrancaba en Almanza, que ha pasado por diversas localidades como Bonete para recalar al final en Chinchilla y todavía en la memoria reciente de esta marcha de la dignidad, lo que ocurrió en el día de ayer en Caudete y en Almanza. Hablamos con Clara, que es marchante de la dignidad y también caudetana. Clara, que Caudete haya aparecido así gracias a las tropelías y a los desmanes fascistas de un alcalde como el que hay en Caudete, ¿qué te parece? Pues me parece lamentable y decir que en mi nombre no me siento representada por él y creo que puedo hablar en el nombre de gran parte de los caudetanos. Fue un incidente lamentable, pero bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos, qué tipo de políticos tenemos en este país. Una vez más lo demuestran. ¿Cuáles son tus razones, Clara, para hacer esta marcha de la dignidad hasta Madrid? Bueno, pues creo que muchos de los que estamos aquí estamos ya cansados de que nos tomen el pelo y creo que tenemos que luchar por nuestros derechos, por un trabajo digno, por un techo, por el pan y por nuestra dignidad. Gracias, Clara. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.